Su Inau inauguró su colonia de vacaciones en Belo Horizonte. Bueno, este es un sueño de más de 20 años nuestro sindicato. Yo hace ya 20 años que estoy en la dirección del sindicato, mis antecesores, compañeros de la dirección del sindicato ya tenían esta idea, pero nunca la habíamos podido concretar porque evidentemente es una inversión muy importante. Hacerla solo con el aporte de los trabajadores a veces se hace difícil. Y bueno, hace un tiempo atrás surgió una idea y hablamos con el intendente de Canelones para ver si nos podía ceder un terreno. Bueno, el intendente nos cedió este terreno junto con la junta departamental que se votó creo que en aquel momento por unanimidad. Esto es parte de la política de turismo social que nosotros venimos promoviendo en toda la costa de Canelones. No es el primer sindicato que obtiene un predio. Esto históricamente ha pasado así, lo que desde hace unos años le estamos poniendo dando un poco más de forma, es decir, comprometer a los beneficiarios a tener una interrelación con el barrio y con el entorno por lo menos más firme. Van a resolver ahí una placita ahí al costado de la colonia Vacaciones del sindicato Inau. Pero por otra parte nosotros vamos a promover esto y hemos venido promoviendo porque consideramos que es una forma también de promover turismo todo el año porque los trabajadores que tienen licencia vienen en cualquier época del año. Y por otro lado también, si entendemos que el turismo es un derecho, la intendencia de Canelones o el gobierno de Canelones con la junta departamental que es quien otorga esto, tiene el compromiso de honrar ese derecho y que los trabajadores tengan también la oportunidad de venir a la costa de Canelones como el mejor de los turistas. Era un terreno donde las aguas pluviales de la zona llegaban justo hasta acá, que es una zona baja. Pero bueno, justamente asumimos la responsabilidad de llevarlo adelante porque entendíamos que paisajísticamente se podía sacar provecho de algo que parecía primero una cosa negativa para transformarla en algo de naturaleza y también se aproveche en esta colonia de vacaciones. Nos comprometimos a que lo íbamos a sacar y esta situación se dio, nos llevaron casi dos años a hacer todos los trámites para el arreglo de los terrenos, de que se votara la junta. Después que se votó todo eso, en un año hicimos todo esto que ustedes están viendo hoy acá. Con el equipo de arquitectos de La Morte Mills, se hizo una licitación, se presentaron el presupuesto, elegimos este porque nos parecía que era el que brindaba las mejores condiciones y hoy tenemos la posibilidad de concretar este viejo sueño que para nosotros es muy importante. El proyecto tiene un costo de 960.000 dólares, que con la financiación que se nos dio en un fideicomiso, se va a un millón, un millón 200.000 dólares más o menos, esto lo vamos a pagar en tres años, ya lo venimos pagando, digamos. Es una inversión muy importante para un sindicato, ¿no? Tenemos 18 cabañas, elegimos la construcción tradicional, todo esto que ustedes ven acá es de construcción tradicional, solo el techo es de isopanel, después el resto es todo de mampostería. Cada cabaña tiene su parrillero propio, tiene sus comodidades, hay 10 cabañas que son para hasta 4 personas y otras 8 cabañas que son hasta 8 personas, son dos ambientes, hasta 8 personas. Y bueno, realmente para los trabajadores del INAO y del INISA, tener estas posibilidades por un costo mínimo, que es solo para solventar, digamos, los gastos que tiene esta colonia, realmente es un sueño muy importante que lo vemos coronado hoy en día y que ya a partir de mañana va a empezar a entrar la gente a disfrutar de todo esto. Tuvimos que utilizar un tipo de fundación especial, que son unas losas enteras de hormigón para que como que floten en el lugar y tengan mucho más agarre desde el punto de vista estructural. Entonces, eso nos permitió desarrollarnos con más libertad y generar estos monosambientes que tienen una salida hacia afuera, hacia el jardín, un jardín que está central, a donde todo el mundo puede participar, pero también da visuales interesantes y no sentirse encerrados, salir de alguna ciudad o algún pueblo y venir acá o del trabajo, como van a estar los funcionarios del INAO, que son lugares más bien cerrados, en donde acá pueden realmente disfrutar del verde y llegar a una posibilidad también de cierta, bueno, individualidad, tener que compartir entre todos algún espacio también para poder descansar. Entonces, tenemos unidades de dos dormitorios, con un baño, con cocina, con salidas, con parrillero, con unos decks, o sea, que los van a disfrutar y nosotros creemos que es una obra muy digna, con un desafío no solamente para, bueno, simplemente concretar una obra, sino estar pensando también en el futuro y para que perdure años. Por lo general los sindicatos o los colectivos sociales presentan una solicitud, nosotros ubicamos qué zona puede haber, yo no me olvido y quizás ustedes recuerden también que hubo dificultades, los vecinos se enojaron mucho, la gente de Jauregui Berri en su momento porque había más de una colonia de vacaciones, después me acuerdo también la colonia de vacaciones de lo metalúrgico en Santa Ana, presentan la solicitud, nosotros ubicamos el mejor predio que para nosotros tengamos, incluso tratando de poner así donde no hay nada o donde hay poco desarrollo y también sirve también de contención de repente a espacios donde teníamos incendios, eso nos ha pasado, son los sindicatos los que a veces aguantan, no me olvido Jauregui Berri cuando los sindicatos de docentes fueron los que pudieron parar uno de los incendios. Y bueno, ahí la Junta Departamental siempre nos ha habilitado eso, porque se necesita mayoría especial y bueno, y se le otorga con condiciones que tienen que ver, como yo te decía, obviamente la primera, la del turismo social, o sea que los trabajadores sean los beneficiarios, eso no perdió ni que se diga, pero también que el entorno, por ejemplo, que un espacio público sea condicionado, en fin, que el vecino se sienta también parte de este logro, que esto es un espacio público que se cede a los trabajadores y bueno, y es parte de todo Cañalones brindándole este espacio a los trabajadores de Dinado, en este caso que son más de 4.000. ¡Suscríbete al canal!